Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Que Auto Compro. Mi nombre es Pablo Crocchetti y hoy les vamos a estar presentando el Nissan Rogue en su versión SL All Wheel Drive. Este es un vehículo que compite en su categoría con el Honda CR-V, el Mazda CX-5 y el Subaru Forester. Vamos a descubrir qué trae nuevos para el 2015. El exterior de la Nissan es atlético, tenemos luces de seno, luces diurnas de LED, tenemos luces antinieblas, ruedas 18 pulgadas, espejos retrovisores, calefaccionados con la luz de giro incorporada, techo panorámico, barra de carga, los vidrios traseros oscuros para darnos privacidad y en la parte trasera terminamos con una puerta con apertura y cierre automáticos. Empujando a este vehículo tenemos un motor de 4 cilindros 2.5 que genera una potencia de 170 caballos y un torque de 174 libras. Esta potencia es transmitida a las 4 ruedas mediante una transmisión constantemente variable. La aceleración de 0 a 60 es de 9 segundos y el consumo promedio de gasolina es de 28 millas por galón. Uno de los puntos más atractivos de este crossover es el espacio del interior y la comodidad que ofrecen. Tenemos espacio para 5 pasajeros y materiales de alta calidad. Tenemos el interior con los asientos de cuero, los delanteros calefaccionados y con ajustes electrónicos. En medio de la consola tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas, la cual nos da control del sistema de sonido y también el sistema de navegación. Tenemos dos zonas independientes para lo que es el sistema de aire acondicionado, para el pasajero y el conductor. Y el espacio de carga es uno de los más generosos en su categoría, con 70 pies cúbicos, una vez que plegamos la segunda hilera de asientos. El andar es cómodo y el interior es práctico. Un interior bastante sencillo, con no mucha tecnología acá que nos distraiga. De este lado también tenemos unos botones que nos permiten seleccionar entre modalidad deportiva y de modalidad ecológica. La suspensión está enfocada más en un andar cómodo que en un andar de performance, lo que lo hace un vehículo ideal para viajes largos. Bajo alta aceleración el motor se vuelve un poquito ruidoso y excesivo, ya que los cuatro cilindros están esforzados para llegar a una velocidad crucero, pero una vez que llegamos a esa velocidad crucero, el andar es placentero. En cuanto a la seguridad, tenemos frenos a disco en las cuatro ruedas, tenemos controles de tracción y estabilidad electrónicos, bolsaderes delanteras, laterales y cortinas de aéreos laterales. Tenemos también un sistema de cámaras que nos da una visibilidad de 360 grados, la cual, en cuanto a un objeto en movimiento, nos alerta. Y para completar este sistema tenemos sensores delanteros y traseros, los cuales nos ayudan a estacionar. Si están en el mercado buscando un crossover compacto, la Nissan Rogue es una de las opciones en el mercado. El modelo que probamos hoy día está a la venta en septiembre del 2015 a 32.480 dólares. Para más información no dejen de visitarnos a queautocompro.com, manejen con precaución y nos vemos la próxima. ¡Gracias!